Le hago una propuesta, como son 147 hectáreas, las 47 hectáreas le damos planos y lo demás lo hacen por 3 años y estas 47 hectáreas podemos hacer por 15 años le damos. Puta, que guaviría yo, eso fue de repente. Esto es, pero nadie está sujetado, podemos vivir a 60, 70 años como mañana pasado no podemos morir. No pensemos en la muerte, pensemos, seamos mal. Y le damos 200 plantas de grano para estas 47 hectáreas que hacemos por 15 años, o como en Comarapa hacemos por 20 años. Y si usted de aquí a 3 años ve que esto le da resultado, así lo ponemos en conservación con este mismo sistema. Aumenta más. Aumenta más. Aumenta más. Pero no, yo quiero por 3 años que usted me den unas plantas y después ya vamos a ver cómo va. Yo le digo, no es justificativo porque no vamos a entrar con todo el curso. Pero ya que van a venir por otro, como no, por un poquito, pues anden igual, por unas cuantas plantas. Si se puede, si no también alambre y esas otras cositas que hizo usted. Por 3 años nomás ya. Por 3 chácura. Por 3 años nomás dice el hijo. Por eso. Le haré caso a él yo. Por eso. Y va a ver que usted, las otras 5 han estado diciendo, usted va a ver ahí recién que eso le va a generar recursos económicos. Usted ya no va a querer saber de tomates, ni porotos, ni... Le voy 100% seguro que usted no va a querer. Claro. ¿Por qué? Porque esto es fácil de manejar. ¿No? Es fácil de manejar. Por 3 años nomás. Ya. Si es que nos conviene, le vamos a seguir. Ya. ¿De acuerdo? No. 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 No.